Hola mamá, ¿qué tal? Inma, no te lo vas a creer. ¿Qué pasa? Hola mamá, hola Inma. Que me des el número de placa, la placa. Vamos a ver, pesado, pesado. Cállate, cállate, yo te pego un porrazo, ¿vale? Venga, siéntate, tira, tira. Mira, toma, apúntate. 6G3Y, Manuel María Pelaez Alonso. Y perdón a los de la pelota de goma de antes, pero es que me has puesto nervioso, macho. ¿Lo tienes ya? Sí, 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 sí. Pues sale, con Dios. Bueno, voy a ver si Claudia me prepara algo de cenar, ¿vale? Adiós, hermanita. Acabo de flipar, ¿qué le ha pasado? Es que tu hermano estaba muy estresado últimamente y me tenía muy preocupada, hija. Así que le he comprado unos vales para ir a un spa. Pues los resultados son extraordinarios. Hacía tiempo que no lo veía sonreír. Además, ahora se peina como yo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte son los spas! Hola, mamá, ¿qué tal? Muy bien, Inma. Mano está tan cambiado, está mucho más cariñoso, más comunicativo, más sensible. Bueno, hasta ha vuelto a tocar el clarinete, hija. Hola, mamá. Mira, te presento a Luis Antonio. Hola. ¿Ese no es el radical que te traes a casa? Sí, me lo he encontrado esta tarde, Lavapiés. ¿Lavapiés? ¿Ese es el barrio de los piojosos? ¿Qué hacías tú allí, hijo? Bueno, ¿y qué es esto que llevas en el cuello? Habla usted con muchos prejuicios. Lavapiés es un barrio muy interesante por la diversidad de culturas que conviven en él. Cierto, he ido a dar un paseo por allí y he entrado en una asamblea vecinal, a curiosear. ¿Asamblea? ¿Como los del 15M? ¿Has ido a acampar? El 15M fue lo que hizo estallar los movimientos sociales y vecinales. Te sorprendería saber todos los desahucios que se producen en España. ¿Desahucios? ¿Esos son los scratchers? Sí, algo así, mamá. Scratchers. Bueno, nos vamos que tenemos que hacer una pancarta para la manifestación de esta tarde. Ya tengo el eslogan. Solución ya. Lo veo. Ay, Dios mío, que me da algo. Manifestación en la calle como los tirados. ¡Manu! No es nada de eso, mamá. No te preocupes. Hasta luego, hermana. ¡Hijo! Mira, los rotuladores. Mamá, pon la hueca. Mamá, pon la hueca. Ay, hija, por fin contestas. Estoy muy preocupada. He llamado a don Alejandro. Adelante, llamada. Hola, don Alejandro. Estoy muy preocupada por mi hijo. Ayer estuve en una casa ocupada... ¡Un momento! Es su hijo, ¿verdad? Sí. Estuvo en una casa en Móstoles, ¿verdad? Sí. Su hijo se ha vuelto obrero. Ay, padre, no me diga eso, obrero. ¡Asalariado! No, 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 asalariado. Tranquila, mamá, que aquí en Berlín las casas ocupas son muy cool. Me tienes frita con tanto Berlín, hija. Tiene dentro el espíritu del mal. Padre, yo rezo. Yo, yo rezo. Así me gusta, hija mía. Hay que rezar. Pero me temo que no habrá más remedio que exortizar. Rezaré, rezaré y rezaré, padre. Así me gusta, hija. Hay que rezar, 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 rezar. Y donar. Hay que traerlo a la luz. ¿Pero qué me estás contando? Si es que los comunistas autoritarios nos habéis hecho fracasar en todas las revoluciones, tronco. Que yo no soy comunista, si yo te lo he dicho. Claramente el espíritu de Marx. En cambio nosotros, los comunistas libertarios, nos hemos preocupado siempre por crear una sociedad horizontal, donde no haya, donde todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos, coño. ¡Se ha vuelto anarquista! ¡Se ha vuelto anarquista! Lo siento, yo aquí ya no puedo hacer nada más. Buenas noches, bendiciones. Espera un momento, don Alejandro, no hay más opciones. Donaré. Donaré. Es que si ellos no comparten sus privilegios, nosotros compartiremos nuestro sufrimiento. ¿Sabes? Porque el miedo va a cambiar de bando. Además, ¿dónde vas a ir? Los burgueses, los burgueses del Estado, son como los kippies. Los kippies son como, en lugar de estar los rojos que vienen. ¡Que me dais tu número de placa! Dios, ¿cómo le ha pasado el efecto del spa, padre? El maligno se esconde en los spas. No deberían dejar que la gente se reuniese en los spas. Habría que enfriar el agua de los spas. Amén. Hija, me voy a misa, que voy a recetar por ti. Luego hablamos. Adentro, llamada. Hola, buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, hijo mío. ¿Cómo te llamas? Soy Fer. ¿Fer? ¿Qué, Fer? ¿Soy? ¡Luzi, Fer! ¡Cab***, ¿otra vez tú?! ¡Pero es que todas las noches vas a venir a tocarme los... ¡Pero es que no tienes otra cosa que hacer! ¡Y vosotros, c***! ¡Os de esto! ¡Os tengo dicho que me filtré las llamadas! ¡Las c*** llamadas! ¡Es tan difícil! ¡Que solo estás, hijo mío! ¡No me extraña porque eres un hijo de... ¡No me extraña porque eres un hijo de...! ¡No me extraña porque eres un hijo de...! ¡No me extraña porque eres shopping! ¡Gracias!